Música Jardines hubiera en vez de flores claveles o lirios Matitas de marihuana, coca y opio, que bonito Los carteles no existieran Mucho menos los mafiosos, la madre naturaleza Se encargaría de nosotros, de tenernos bien contentos Todos borrachos y locos Estuviera toda madre, que no existiera el perro gobierno Viviéramos más a gusto, sin amantes de lo ajeno También fuera una chula, tener las siete vidas del gato Para agarrarme a brazos, con los yotas y soldados Pero Dios no cumplía en todos los ojos Ni en dirilla corbados Solo queda conformarme, con todo lo que me ha dado Se vale soñar pariente, no creo que eso sea pecado Fragmento Fragmento Gracias.